Bien, vamos a ver el oscilador cuántico mediante el método analítico. Habíamos visto que esta era la ecuación de Schrodinger para un potencial de este estilo, un potencial parabólico, y representaba a una masa que oscilaba, la tenemos aquí, alrededor de su posición de equilibrio. Y hay una cosa interesante, que mientras que en mecánica clásica existe un estado fundamental, para este caso donde la masa está en reposo, está quieta, en mecánica cuántica esto no es posible, y la masa siempre, siempre está oscilando, siempre se está moviendo, al menos a una energía mínima. Es decir, en cuántica las cosas son como un poco borrosas, difusas, nada está quieto, todo se está moviendo. Bien, vamos a empezar proponiendo este cambio de variables a la ecuación de Schrodinger para trabajar el método analítico. Y con este cambio de variables, lo que hacemos es plantearnos obtener las diferenciales. Diferenciamos aquí, la primera diferencial es muy fácil, que es la diferencial con respecto a X. Y la siguiente diferencial, pues, es diferenciar dos veces, que básicamente es eliminar el cuadrado de la raíz, ¿de acuerdo? Pues bien, si yo sustituyo en esta ecuación que tengo aquí, la ecuación 1, sustituyo estas dos variables, pues me voy a encontrar con lo siguiente. Me encuentro que la ecuación de Schrodinger va a tomar una forma como esta, arriba la derivada de segundo respecto a phi, y aquí colocamos, sustituimos, los diferenciales que hemos propuesto. Aquí iría el diferencial de X al cuadrado, más el término de potencial, un medio de M, W al cuadrado, X al cuadrado, por la función de onda, es igual a E por la función de onda. Bien, pues esto de aquí se puede, esto sería la ecuación de Schrodinger, esto se puede simplificar de la siguiente manera, subimos el término que está en el denominador, y nos quedaría así, menos H al cuadrado partido por 2M. Esto suba el numerador directamente, perdón, aquí me olvidaba un cuadrado. Y entonces, me quedaría la derivada segunda de Chi, más un medio de M, W al cuadrado, X al cuadrado, perdón, X ya no lo voy a poner, porque estoy haciendo el cambio de variables. X sería la raíz cuadrada de H, que es el cambio de variables que estoy proponiendo, ¿de acuerdo? Sería esto al cuadrado, por la función de onda, sería E por la función de onda. Esto de aquí sería, pues, la ecuación de Schrodinger, pero, la tendría ya con un cambio de variable. Esto se puede simplificar, porque fíjense que podemos, de alguna manera, hacer que esta M se va con esta M de aquí, y se puede simplificar un poco. Vamos a cambiar un poco el color. Y entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Ahora, también esta M se miría con esta M de aquí, entonces, esto y este H al cuadrado se miría con este H barra de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esto me iba a quedar de la siguiente manera, menos H barra omega medios, derivada segunda de Chi, con respecto a Chi al cuadrado, más H barra omega medios, por Chi al cuadrado, por la función de onda, igual a, por la función de onda, ¿de acuerdo? Y todavía, puedo escribir de una manera más compacta, esta ecuación de Schrodinger, con el cambio de variables, de la siguiente manera. Despejo estas constantes, y esto me puede escribirse de la siguiente manera. menos 2, H barra omega, E por la función de onda. Es decir, ahora, se puede simplificar todavía un poco más, y se puede escribir, así. esto lo pasamos al otro término, y le cambiamos el signo, ¿de acuerdo? Y entonces queda, esto de aquí sería, pues la ecuación. Pues bien, ahora voy a introducir una nueva variable, que vamos a llamar, K, para simplificar, que va a ser, dos veces la energía, partido por H barra omega, es una constante, sencillamente, para poder agrupar. Y esta ecuación de aquí, me va a quedar, todavía, mucho más, simplificada, como, si cuadrado, fíjense, la ecuación de Schrodinger, que compacta queda, queda mucho más compacta, ¿vale? Bien, ahora vamos a darnos cuenta, de algunos detalles, por ejemplo, vamos a darnos cuenta, de algunos detalles, por ejemplo, vamos a poner, si, la X aumenta mucho, entonces, chi, también va a aumentar, porque es proporcional, y entonces, este valor, de chi al cuadrado, va a ser, mucho mayor, que K, entonces, de alguna manera, esto va a implicar, algunas cosas, va a implicar, que, perdón, va a implicar, que chi, al cuadrado, menos K, sea, aproximadamente, igual, a chi al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, si eso, en la ecuación anterior, si eso, somos capaces, de escribirlo aquí, la ecuación anterior, me queda todavía, para valores muy grandes, me queda todavía, pues, mucho más sencilla, esto va a ser proporcional, a chi al cuadrado, por fi, si, X, es muy grande, ponemos dos flechitas, así, bien, bueno, pues, las soluciones, de esta ecuación de aquí, son las siguientes, esto es una, se soluciona, de una manera sencilla, que ya la conocemos, de ecuaciones diferenciales, y las soluciones son exponenciales, menos chi al cuadrado, medios, más b, por elevado, a menos, perdón, a más, vamos a hacerlo un poco mejor, para que se vea bien, más, chi al cuadrado, medios, bien, y esto de aquí, esta parte de aquí, no es normalizable, es decir, fíjense, si X tiende a infinito, esto de aquí, va a tender también a infinito, este término, todo este término, el término, también tiende a infinito, entonces, la única manera, de tener funciones de onda, normalizables, es exigir, que b, sea igual a cero, de acuerdo, entonces, ya sabemos algunas cosas, que, si, X tiende a infinito, la función de onda, tiene que tener, de chi, tiene que tener, una forma de este estilo, vamos a poner, una forma que desconocemos, la que sea, pero tiene que tener, una forma, modulada, por una exponencial, de este estilo, vale, para que, se produzca la convergencia, de acuerdo, ya hemos, sacado, pues, algunas cosas, de, de todo esto, pero claro, fíjense, lo siguiente, si yo, calculo, la derivada, de phi, con respecto, de chi, me sale, la derivada, de la función h, que la acabo de introducir, como solución, aplico, la regla, de la cadena, derivada del primero, por el segundo, más, el primero, por, la derivada, del segundo, ¿de acuerdo? esto es, sencillamente, la regla de la cadena, y es decir, lo puedo escribir, de una manera, mucho más compacta, perdón, aquí me he equivocado, la función de onda, con respecto, a chi, es, la derivada de h, con respecto a chi, menos chi por h, todo multiplicado, por elevado, a menos, chi cuadrado, medio, bien, y ahora, también puedo hacer otra cosa, que es calcular, la derivada segunda, fíjense, que ya, tenemos, algunas cosas, sobre las, soluciones, vuelvo a aplicar, la derivada segunda, con respecto a chi cuadrado, menos, regla de la cadena, chi, por dh, con respecto a chi, menos h, todo ello, por, elevado a, menos, chi cuadrado, medio, medio, más, regla de la cadena, vamos a ponerlo aquí, dh, con respecto a chi, menos, chi por h, por, menos chi, por elevado, menos, chi, cuadrado, medio, ¿de acuerdo? Bien, pues esto se puede, simplificar, de la siguiente manera, la derivada segunda, de la función de onda, con respecto, chi al cuadrado, es la derivada segunda, de h, con respecto a chi al cuadrado, menos, menos, 2, chi, por, la derivada de h, con respecto a chi, más, chi cuadrado, por, menos 1, por h, y todo ello, modulado, por, elevado, a, menos, chi cuadrado, medio, ¿de acuerdo? Bien, fíjense lo siguiente, esto de aquí, justo que acabo de obtener, más, eh, esta solución, que, la vuelvo a escribir, la derivada de si, con respecto de chi, la inicial, que era de h, con respecto de chi, menos, chi por h, por elevado, a, menos, chi cuadrado, medio, estos dos, elementos, perdón, esto de aquí, ¿de acuerdo? Más, esta otra forma de aquí, la voy a sustituir, en la ecuación de Schrodinger, es decir, 1, y 2, y recordemos, que la ecuación de Schrodinger, que la tenía, al principio, de, es esta de aquí, es esta de aquí, la ecuación de Schrodinger, entonces, si sustituyo, todo esto, teniendo en cuenta, la ecuación de Schrodinger, que la escribo aquí, 1, 2, lo, lo, coloco en esta, expresión de aquí, pues nada, lo que me voy a encontrar, es lo siguiente, me voy a encontrar, que la derivada segundo de H, voy a obtener una ecuación en H, menos 2chi, la derivada de H, con respecto a chi, más, chi cuadrado, menos 1, por H, todo esto, por elevado, a menos, chi cuadrado medio, igual, a chi cuadrado, menos K, por H, por E elevado, a, menos, chi cuadrado, medios, y, ya veo, de aquí, que, esto de aquí, se me va a ir, con esta parte de aquí, de acuerdo, entonces, de alguna manera, me va a quedar lo siguiente, y miren que luego, fíjense lo siguiente, que después de que se haya ido esto, esta parte de aquí, se me va a ir, con, esta otra, esta otra de aquí, y entonces, me va a quedar, algo de este estilo, me va a quedar, una ecuación, que va a ser, la derivada segunda de H, con respecto, chi al cuadrado, menos 2, chi, por la derivada de H, con respecto de chi, más, K menos 1, por H, igual a 0, ¿de acuerdo? ¿Dónde? La función de onda, sé que va a tener, una forma de este estilo, vamos a, H, que depende de chi, claro, menos, chi al cuadrado, medio, y chi, recordemos, que es este cambio de variables, M, W, partido por, H, barra, por, X, que lo tenía, a ver, que me lo he dejado por aquí, es X, ¿de acuerdo? Está multiplicado por X, seguimos aquí debajo, por X de aquí, esto de aquí, todo este sistema que tengo de aquí, es absolutamente equivalente, a resolver, desde el punto de vista matemático, a este otro de aquí, es lo que he demostrado, en este capítulo, de hoy, que es la ecuación de Schrodinger, para el, oscilador armónico, ¿de acuerdo? son absolutamente equivalente, esto de aquí, con respecto, a esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto de aquí arriba, vamos a ponerle una estrella, va a ser más fácil de resolver, que esta de aquí debajo, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver, en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga.